Buenas saludos, bueno mi gente se encuentran ya trabajando lo que es la estación 6, miren como luce Así se ve Bueno señores, así luce la 27 de febrero Siguen avanzando los trabajos del monoriel Miren como se ve la 27 de febrero En Santiago de los 30 caballeros Miren como se ve la 28 de febrero Ya estamos llegando a la estación Aguilucha La estación número 7 Conocida como la Aguilita Estamos llegando Frente al Palacio de Justicia La estación Aguilita La estación 7 Vamos a ver Bueno señores, así luce la estación Aguilucha La estación 7 Frente al Palacio de Justicia La estación Aguilita Así se encuentra Bien avanzada Sigue avanzando Los trabajos de Monoriel En la 27 de Febrero En la 28 de Febrero Lo encontramos frente a Ochoa Madera La 27 de Febrero Ya esta es la estación 8 Pueblo Nuevo Así luce Se alcanza a ver La estación 8 Pueblo Nuevo Así luce Ya lo que es este tramo Le están dando día duro Ya se encuentran trabajando Ahí en la esquina Donde Sale ya el Monoriel De la 27 de Febrero Y conecta la avenida Inver Ahí en el Monoriel Ahí en el Monoriel